Hola, ¿qué haces? Hace un lugar muy pequeño en el taller que a la gente lo ha ido Y en el principio es lo que ha ido a la cantaje y me parezco a la cantadora Jepa! Aunque me ha ido a la cantadora, pues no sé qué Fíjaro y a la cantadora Home, me dice Sobrien Yo le digo eso Sabina, un poco más que habla de Madrid hasta ahorri más horribles de que trabajare y hasta ahí hasta ¿vale? ¡Vale, chus! 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 ¡Vale, chus!